Me dice, soldadito, soldadito de la guerra, ¿viene usted? Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué lo pregunta usted? Por si ha visto a mi marido en la guerra de alguna vez. Si lo he visto o no lo he visto, dígame las señas de él. Mi marido es alto, rubio, vestido de coronel, y en la punta de la lanza lleva un pañolito inglés, que bordé cuando niña, cuando niña y niñez. Por las señas que me ha dado, su marido muerto es, y en su testamento ha dicho que me case con usted. ¡Oh! Eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré. Veinte años no he esperado, otros veinte esperaré. Estas tres niñas que tengo, ¿dónde las colocaré? Una en casa, doña Ana, otra en casa, doña Inés.